Mi fiel amiga, compañera de mis penas Llegó la hora de decirte lo que siento De confesarte ya lo que me tiene loco Lo que me invade cada vez que te recuerdo Ya me cansé de ser tan solo un cobarde Aunque a veces tú eres la que me sonroja Con tu mirada que dobleca ya mi alma Con esos labios tan tiernos de tu cara No quiero amiga que por esto me reproches Tampoco piensas que quise hacerte daño Comprende linda que sufro amargamente Si no te tengo conmigo aquí a mi lado Me invade aún el miedo de perderte Porque sin ti no podría vivir Comprende amiga que estoy enamorado Comprende y no lo dudes Tú eres mi hijo sube Por cuántas noches he llorado amargamente Cuántos desvelos he sufrido yo por ti Cuántos momentos que he estado desesperado Solo y sufriendo me la paso yo por ti Solo espero y lo que más quiero ahora Es que en mi vida correspondas este amor Pero por Dios no digas que nada conmigo Me moriría, matarías mi corazón No quiero amiga que por esto me reproches Tampoco piensas que quisiera hacerte daño Comprende linda que sufro amargamente Si no te tengo conmigo aquí a mi lado Me invade aún el miedo de perderte Porque sin ti no podría vivir Comprende amiga que estoy enamorado Comprende y no lo dudes Tú eres mi único sufrir Comprende amiga que estoy enamorado Comprende y no lo dudes Tú eres mi único sufrir